¿Qué haces, Fasper? Si no atentas el celular, ¿cómo sé que estás bien? Mirá, hacé así. Vos leí los avisos fúnebres. Si no me encontrás, es que sigo vivo. No sos gracioso, ¿eh? ¡Felicitaciones! Por una nueva vida, ¿eh? Señora jueza, ¿cómo le va? Ex jueza. Yo también me jubilé. Pero no de todo. Yo soy Rodolfo, el marido de Teresa. Hay un montón de cosas que vos no sabés de mamá. Doctor. ¿Eh? Me voy. No quiero buscar a Diego en la escuela. Tuve una urgencia y no tengo con quién dejar al Diego. Ni bien pueda, lo llamo. ¿Y mi mamá? ¿Cómo yendo a Santiago del Estero? Hola, hola, Janina. ¡Ay! Es una locura, papá, esto. Vos no te podés hacer cargo de ese chico. ¿Pero qué querías lo hiciera? ¿Que lo dejara en la calle? Agua. ¿Qué es? ¿No ves que está ocupado? Soy ortetra, yo te voy a ayudar. ¿Y cómo lo hace el bebé? ¿Querés que le explique yo? No, te lo agradezco mucho. El papá y la mamá. Al final le das más bola a este pibe de la bola que me daba el sandero. Tienes todo el control, no te pido perdón, porque sé que ya no sirve de nada. Abre tu corazón. ¿Qué es lo que no te tenés que olvidar? No, son cosas muy... Ah. No, son cosas muy... Gracias por ver el video.